ya eres uno de los socios del club 180 grados y queremos agradecerte por confiar en esta novedosa propuesta haremos todo para que nuestros lectores se conviertan en tus clientes ahora que ya estás con nosotros debes saber cómo reconocer a un afiliado al club 180 grados cuando alguien pida uno de los descuentos que ofreces en tu empresa para los afiliados al club deberás pedirle el código qr que le hemos enviado a través de telegram cuando te muestre el código qr deberás escanearlo con tu celular debe ser desde un celular android la mayoría de teléfonos hoy en día escanean los códigos qr con sólo abrir la cámara pero algunos necesitan una app para leer estos códigos existen muchas que puedes descargar gratis desde la play store una vez hayas leído el código qr aparecerá una pantalla de google con tu correo electrónico o una pantalla de microsoft la cual te dará acceso a la base de datos en ella debes escribir la contraseña que enviamos adjunta a este vídeo finalmente entraste en la base de datos y ahora debes ir al buscador de la app para escribir allí el nombre del cliente o persona que está afiliada al club 180 grados luego de encontrarlo podrás corroborar su número de cédula y listo a darle el descuento y fidelizar a tu cliente para que siga comprando en tu establecimiento a través del club 180 grados y 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 Gracias.